Con telenovelas y series de televisión que sólo hablan de narcotráfico y de las épocas aciagas de Medellín, se ve afectada la imagen de la ciudad. En contraste, el Museo Casa de la Memoria quiere destacar verdaderos héroes de la ciudad, mediante una exposición de cómo era Medellín entre los 70 y los 90 a partir de las víctimas y líderes de derechos humanos. La exposición narra la violencia en la ciudad entre 1970 y 1999. Tenemos, digamos, una crítica muy grande, justamente como a esa imagen creada por los más media. Y esa crítica la estamos construyendo a partir de un memorial de víctimas en donde justamente se reconoce el daño causado durante estas últimas décadas, durante el periodo de mayor violencia en Medellín. Buscan que los narcotraficantes no sigan marcando la identidad de la ciudad. Cuando en esta ciudad y en el exterior se habla de narcotráfico, los referentes son referentes negativos. Me parece muy importante que empezamos a poner nuestros reflectores, nuestra atención sobre las historias de los honestos y los verdaderos héroes de esta ciudad. Hoy a las 5 y 30 será el lanzamiento de esta exposición audiovisual, una visión de la época más oscura de Medellín desde las víctimas y no desde los víctimas.